Padre indiana que vive en tu escudo, Padre indiana que vive en tu escudo, Ojalá te remontes tu fuego, Más que pronto te va y verás. Padre indiana que vive en tu escudo, Más que pronto te va y verás. Más que pronto te va y verás. Padre indiana que vive en tu escudo, Más que pronto te va y verás. Más que pronto te va y verás. Más que pronto te va y verás. Más que pronto te va y verás.